¡Bailar, bailar, bailar! Lo poquito que me diste, paseando aquella tarde por la orilla del mar Poquito de agua las cosas que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Poquito de agua tu amor me está matando y yo desesperado y lleno de dolor Y recordando la niña de tus ojos, de aquellos labios rojos que me quieren besar Y recordando la niña de tus ojos, de aquellos labios rojos que me quieren besar Poquito, poquito de agua 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 Poquito de agua, poquito que me diste, paseando aquella tarde por la orilla del mar Poquito de agua, las cosas que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Poquito de agua, tu amor me está matando, lleno desesperado y lleno de dolor Y recordando la niña de tus ojos, de aquellos labios rojos que me quieren besar Y recordando la niña de tus ojos, de aquellos labios rojos que me quieren besar Poquito, Poquito de agua, Poquito, Poquito de agua Poquito, Poquito de agua Poquito, Poquito de agua, Poquito, Poquito de agua Poquito, Poquito de agua ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Jeje, jeje! ¡Jeje, jeje, 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 jeje! Poquito, Poquito de agua Poquito, Poquito de agua Poquito, Poquito de agua Poquito, Poquito de agua ¿Y las palitas? Poquito, Poquito de agua Poquito, Poquito de agua Y porque nos fuimos, mi amor Coquito de agua, corazoncito ¡Rico! ¡Se acabó! ¡Qué sabrosura! ¡Échale, culpa! ¡Gracias!